Nuevo León, hoy junto con mi gabinete quiero hablar de frente, darte seguridad del futuro que viene. Hoy me acompaña mi esposa, el secretario general de gobierno, el gabinete y para estatales lo que denominamos el gabinete ampliado. El mejor que ha tenido Nuevo León, que en cada área tiene a un ciudadano experto, especialista y que tiene más mujeres que hombres. Hoy el mejor gabinete en la historia de Nuevo León. Les he pedido el día de hoy que se comprometan con ustedes a generar las condiciones de estabilidad, de continuidad y sobre todo seguir siendo imparables. Afortunadamente el Nuevo Nuevo León tiene una nueva constitución que dejó las bases de este gobierno y nuestra visión y modelo de gobierno. Tenemos un plan estatal de desarrollo en el cual se consolida la igualdad para todos los neoloneses, la riqueza sostenible y el buen gobierno. Seguiremos siendo un gobierno de resultados, un gobierno incorruptible que además tiene ocho planes maestros. El del agua, el de seguridad, el de movilidad, el de salud, etc. Todos estos proyectos y planes, aquí está el tesorero de testigo, ya tiene presupuesto garantizado y etiquetado para que se ejecuten sin sobrecosto. Y les pido gabinete en tiempo récord, como logramos la carretera Gloria Colombia, el periférico y o el acueducto Cuchillo 2. Hoy a este gabinete le pido que no distraiga un solo peso, un solo minuto, que ningún colaborador del gobierno se distraiga en tema electoral o firmas. Me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos. Vamos a ganar la presidencia bien, limpio y con legalidad. Y por eso hoy les he pedido a todos venir a hacer el compromiso con Nuevo León de seguir siendo imparables. Que sigan los resultados en la economía, que sigan llegando billones de dólares de inversión, que siga la cobertura de salud, que sigan las coberturas de la nueva ruta, que sigan las escuelas de tiempo completo, el DIF, capullos, ayudar a grupos vulnerables y que Nuevo León siga imparable. No vamos a permitir que la vieja política nos lastime y mucho menos que haga un retraso en el nuevo Nuevo León, que llevamos dos años consolidando y hemos hecho más que los últimos 40 juntos. Por eso Nuevo León te pido confianza, te pido que tengas tranquilidad, que estás en las mejores manos en Javier y este gabinete ampliado. Yo hoy frente a ti les pregunto, ¿se comprometen? Sí, nos comprometemos. Gracias por tu confianza y siempre ten en mente que esto que estamos haciendo es lo mejor para Nuevo León y lo mejor para México. Porque siempre que a Nuevo León le va bien, a México también. Pero ahora imaginen, si a México le va bien, a Nuevo León le va a ir mucho mejor. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.